La mañana de este lunes 11 de marzo arribó a Puerto Corinto en el departamento de Chinandega el crucero Wollendam de bandera holandesa. Autoridades locales e Intour brindaron el recibimiento a los cruceristas. El crucero trae a bordo 1.352 cruceristas y 599 tripulantes que recorren algunos atractivos turísticos de Occidente. El Ministerio de Educación inicia esta semana un proceso de visitas en las aulas de clases de los centros educativos del país a fin de constatar los avances del proceso educativo. Van a las aulas para conversar, para escuchar, para poder cerrar el mes de marzo con datos evaluativos desde el lugar donde sucede la acción educativa que son las aulas de clases. El lugar más importante para lograr avanzar en la calidad educativa son precisamente las aulas de clases. La calidad educativa se basa en interacción diaria que hace el docente con sus estudiantes, avanzando en contenido, avanzando en aprendizaje, acompañando a los estudiantes para crecer, para desarrollar todas sus potencialidades, todos sus talentos, que es la estrategia y la política educativa en marcha. En cuanto al fortalecimiento de la calidad educativa, el MINED dará inicio a la rehabilitación de 20 centros educativos en el país, en los municipios de Tipitapa, Ciudad Sandino y el Distrito 7 de Managua, garantizando condiciones adecuadas para los niños y jóvenes. El reconocimiento del Foro Económico Mundial a la política de género que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es una muestra de los avances que han tenido las mujeres en la restitución de derechos, lo que incide positivamente en la familia. Inicialmente, uno de los grandes alcances es haber aprobado el 2007, en 2008, que es lo primero que hace el Gobierno del Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, es aprobar la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades. Eso comienza a marcar un proceso de restitución de derechos de la mujer en esta etapa de la revolución. Realizamos las reformas de la ley electoral, la ley municipal y la del Poder Ejecutivo, la 290, donde ya comenzamos a posesionar a la mujer en un 50-50. Estas son acciones afirmativas que las estamos viendo en la realidad. Luego procedimos a avanzar en la seguridad de la familia. La familia es el pilar, base, como expresa la Constitución, es el núcleo que el Plan Nacional de Desarrollo Humano tiene como eje. Hoy celebramos que nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y lo decimos con mucho orgullo, que el único gobierno en este país que ha sacado a la mitad de la población de la pobreza y la extrema pobreza, ha sido el gobierno del Frente Sandinista, presidido por el Comandante Daniel y la compañera Rosario. Que ellos no pierden ninguna oportunidad para restituir los derechos de nosotras, las mujeres nicaragüenses. Y eso se expresa en el Presupuesto General de la República, que es aprobado en esta Asamblea Nacional, enviado por el Ejecutivo, donde nosotras tenemos la oportunidad de participar en ese presupuesto general, en las consultas, en los consensos, en la alianza, y ese presupuesto lleva prácticas de género. La parlamentaria subrayó que otra iniciativa que dio oportunidades políticas y sociales a las mujeres fue la aprobación de las reformas a la Ley Electoral Municipal y del Poder Ejecutivo, donde se establece una representación 50% para las mujeres. El doctor Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, dio a conocer las acciones realizadas a nivel nacional durante la semana del 3 al 10 de marzo, periodo en el que se garantizó una atención completa e integral a las familias nicaragüenses, a través de consultas, exámenes y tratamientos necesarios. Durante esta semana realizamos 36 jornadas quirúrgicas, haciendo 598 operaciones quirúrgicas en cirugía general, en pediatría, en ginecología, en ortopedia y otras especialidades. También hicimos 146 jornadas de ultrasonido, haciéndole exámenes a 4.654 personas. Y se realizaron 327 encuentros con embarazadas, personas con enfermedades crónicas y brigadistas, participantes, protagónicos, 9.199 brigadistas participaron en toda esta actividad en las 146 jornadas. En cuanto a la lucha antiepidémica, el MINSA continúa garantizando la eliminación de criaderos en los que se reproducen los mosquitos y otros vectores que originan enfermedades que provocan la muerte. La magistrada del Consejo Supremo Electoral, Mayra Salinas, se refirió al empoderamiento de la mujer, destacando que en este poder del Estado, las féminas cada día tienen mayor participación y espacios de liderazgo. Para la mujer nicaragüense, creo yo que lo primero es un orgullo ser nicaragüense en Nicaragua, porque estamos hablando de un país que tiene un reconocimiento internacional, un reconocimiento mundial, un posicionamiento que nadie puede negar indiscutiblemente, porque precisamente los avances están a la vista de todos. Y para las mujeres es significativo que Nicaragua esté dentro de los primeros lugares, esté dentro del ranking, esté dentro del top, en que se reconoce que Nicaragua ha avanzado en equidad de género, en igualdad, en creación de condiciones para su participación, tanto en los espacios políticos, económicos, sociales. La magistrada también destacó la participación protagónica de la mujer en los procesos democráticos. Bueno, esta es una institución, este es un poder del Estado en que efectivamente ha venido gradualmente posicionándose a la mujer en mayores espacios de liderazgo. Hasta hace unos años solo teníamos de 10 magistrados una magistrada. Sin embargo, el día de hoy, en este momento, hay cuatro magistradas. Entonces, realmente, de nueve magistradas actuales que estamos en esta institución, cinco son varones y cuatro somos mujeres. Y creo que hemos logrado impregnar esa fortaleza, esa vitalidad, ese liderazgo que la mujer nicaragüense tiene. También a nivel nacional, el 46.5% de los trabajadores del Consejo Supremo Electoral son mujeres. Nicaragua ha avanzado mucho en la equidad de género garantizando que las mujeres se integren al avance del país. Sin embargo, aún hay retos para garantizar un bienestar mejor a las féminas.